Estas históricas paredes forman parte de lo que ahora es un espacio que muestra el talento de algunos artistas. Se trata de una centenaria casa ubicada en el municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente, que fusiona el valor histórico con obras de arte. La casa se llama Apancín, Galería Apancín. Es un tributo a un nacimiento de agua que estaba en el barrio Santa Rosa y que nosotros como nacimiento del arte hemos puesto Apancín. Visitar este lugar es como viajar en el tiempo, pues además de las pinturas, hay varios artículos que muestran la vida de nuestros antepasados. Una cocina artesanal, la que nuestros antepasados mantenían. Aparte de tener una, como se le dice, hornilla muy grande, porque contaba con dos tipos de formas para cocinar, también cuenta con un tabaco que es para guardar los granos básicos. En aquella época donde no existía ladrillos, donde el suelo era muy húmedo. Tenemos una piedra de moler también, tenemos donde las personas llevaban su agua cuando iban a trabajar, también tenemos cártaros de lata, tenemos batallas, tenemos planchas artesanales, ustedes saben que era de carbón, como se le llama. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.